Hoy vamos a hablar de un filósofo llamado Johann Kaspar Schmid, que usó el seudónimo de Max Stirner. Nació en 1806 en Alemania y murió a los 50 años en 1856. Era de una familia de pocos recursos y a los tres años quedó huérfano de padre. A los seis años, cuando él tiene seis años, su madre se casa y se va y él, que era hijo único, queda al cuidado de otros familiares. Estos familiares no los mandan a la escuela hasta los 12 años y él, en cinco años, hace toda la primaria y la secundaria y luego se anota en la universidad para estudiar teología, filosofía y filología. Allí conoce un grupo de jóvenes que seguían a Hegel, jóvenes hegelianos, y comparte varias ideas con ellos, pero después hay otros criterios que no le cierran, sobre todo el tema de la moral y la ética. A los 28 años se enamora y se casa, pero su mujer va a morir en breve, en el parto, un año después, junto con su hijo, que también muere. Luego se reencuentra con su madre y vive con ella dos años hasta que la madre fallece. Más adelante se vuelve a casar. Tiene un matrimonio experimental en donde ambos podían tener otras relaciones y después de cuatro años se separa. Trabaja en una escuela para señoritas, detesta ese trabajo, pero lo hace por dinero. Tenía problemas de rentas, deudas, estuvo preso incluso por deudas, a pesar de que había escrito un libro cuya primera edición se agotó rápidamente. ¿Por qué se agotó este libro en realidad? No fue que fue comprado por el público de manera masiva, sino porque el Estado alemán lo consideró peligroso y compró todos los libros para que el público no tuviera acceso. Y esto es muy interesante porque este es el año 1848, el mismo año que se publica el capital de Marx. Y lo interesante es que el Estado no consideró peligroso el libro de Marx que años después iba a inspirar a millones de personas hacia lo que sería la revolución socialista y comunista y sí consideró peligroso lo que decía el libro de Marx Stirner. Otra curiosidad es que Marx y Engels le dedicaron más tinta que a ningún otro filósofo. Es decir, discutían sobre él, lo criticaban e incluso se burlaban. ¿Qué decía este libro de Marx Stirner? Este libro incluso fue considerado por Rudolf Steiner como la otra mitad y complemento de su filosofía era libertad. Bueno, para Stirner, el ser humano lucha desde niño, primero con los padres, luego de joven con la razón y luego de adulto con la moral. ¿Qué es la moral? La moral para él es un hábito, un hábito que nos tiene poseídos a través de la tradición y de la rutina y que genera una cultura que además fanatiza y no permite la innovación y las nuevas ideas. A través de nuestra cultura y de nuestra moral nosotros queremos poseer al otro. Stirner proclama la supremacía del ego o del yo por encima de cualquier otro concepto abstracto. Es decir, no acepta que el yo o el ego estén reducidos a un principio que fuera Dios, espíritu, humanidad. Rechaza las ideas universales, rechaza el liberalismo, rechaza la democracia, rechaza el socialismo y a Marx. Para él, servir a Dios es servir a alguien que solo se quiere a sí mismo. La humanidad solo sirve a sí misma y no al individuo. Y lo mismo sucede con la justicia. Lo mismo sucede con las sociedades. Lo mismo sucede con el nacionalismo. Para él, todas las filosofías habían liberado a los seres humanos de distintas cadenas, pero después los volvieron a encadenar para someterlos a otra fuerza. Entonces se pasó de la tiranía de Dios a la tiranía del ser humano como especie, tomado como un universal. Él se opone a este universal. Lo primero y lo más importante es el yo. El yo es irreductible y no puede ni siquiera expresarse a través de palabras. El yo es el único. El único que no puede ser encerrado en conceptos. De ahí sale el libro, el título del libro, que es El único y su propiedad. Es una alienación. Cualquier situación en que el individuo está sometido a fuerzas externas a éste, privándolo de ser dueño de sí mismo. En algún pasaje de su libro dice, se dice de Dios, los nombres no te nombran. Esto es igualmente justo para mí. Ningún concepto me expresa. Nada de lo que se considera como mi esencia me agota. No son más que nombres. De Dios se dice, además, que es perfecto. Y que no tiene ninguna vocación. Que no tiene que tender hacia la perfección. También esto es cierto para mí. Yo soy el propietario de mi poder. Y lo soy cuando me sé único. El único, el poseedor que vuelve a la nada creadora. De la que ha salido. Todo ser superior a mí, sea Dios o hombre, se debilita ante el sentimiento de mi unicidad. Stirner dice que el hombre debe despojarse de todo. De todo lo que no sea su propio yo. Y de ahí llegar a la nada. Y desde esa nada, esa nada que él llama la nada creadora, saldrá lo que ese individuo es. A partir de ahí se va a poder manifestar la libertad. También escribió un pequeño ensayo que se llama El falso principio de nuestra educación, donde critica a las escuelas tradicionales, que en lugar de liberar a los individuos de los prejuicios que los encadenan, se limitan a reemplazar el servilismo ante la autoridad familiar, por el servilismo ante el Estado. En el único, en la propiedad, ponen evidencia que en realidad aquello que acostumbramos a llamar derecho en el Estado es idéntico a aquello que llamamos crimen con los individuos. Miren qué pensamiento tan radical tenía. Ahora podemos entender por qué el Estado alemán compró todos sus libros llevándolo a la quiebra económica. ¿Cuál es la propiedad del único entonces? Por lo cual el libro se llama así. Él dice Yo soy mi única propiedad. Yo soy mi propio juez. Y entonces aquí podríamos decir Ah bueno, pero si vos sos tu propio juez podés hacer lo que querés. Pero él ya pensó esa respuesta en su libro y dice que el derecho de todos debe tener preferencia sobre mi derecho. Ese derecho también debería ser mi derecho. Es decir que desde su filosofía la ética y la moral ya están fundamentadas en sí mismas. Es una ética y una moral universal que surge desde un individuo libre. Además él se opone al modelo de sociedad. Él dice La sociedad va por encima del individuo con sus reglas y sus normas. Ella tiene poder sobre el individuo. ¿Cómo debería ser una solución? Con asociaciones. Asociaciones libres. Donde los seres humanos que tienen intereses similares se agrupan en libertad. Así ellos tienen el poder. Ya de viejo y en la indigencia después de haber pasado algunos periodos presos como les conté por sus deudas fue picado por un insecto que le causó una alergia y lo mató. En el registro civil figuraba su muerte como Max Stirner sin hijo ni mujer ni madre. Termino con una frase de él de su libro El único y la propiedad Yo no soy nada en el sentido de vacío pero soy la nada creadora la nada de la que saco todo fuera entonces toda causa que no sea entera y exclusivamente la mía mi causa me dirán debería ser al menos la buena causa ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo? Yo mismo soy mi causa y no soy ni bueno ni malo esas no son para mí más que palabras lo divino mira a Dios lo humano mira al hombre mi causa no es divina ni humana no es ni lo verdadero ni lo bueno ni lo justo ni lo libre es lo mío no es general sino única como yo soy único nada está por encima de mí como muchos adivinarán este escrito de Stirner es una de las primeras fuentes que toma el anarquismo años posteriores en realidad descubierto por otro escritor porque había sido olvidado y también es una de las primeras vertientes del feminismo y podemos entender también por qué la crítica de Marx y de Engels hacia él una persona totalmente opuesta a las autoridades piensen que Marx habla de una dictadura del proletariado para dominar el Estado así que sus ideas estaban muy por el contrario hablando de que nada podía estar por encima de cualquier individuo abierta sólo enfrentamos de que nada ocorre el Estado se ilistra no en el Gracias.